Ya había llegado el momento clave del partido El gol anulado de Zitanich Y el primer gol de Benedetto Todo en una misma jugada Después llegó esto Bafi que jugó mejor que Boca Claramente mejor para mi gusto en el primer tiempo Y después Aparece con varias situaciones La de Zitanich fue clarísima Y esta que en el segundo palo Le pega perduta y tapa a Rossi Que se corre de la izquierda a la derecha Mejor dicho al revés De la derecha a la izquierda Y tapa ahí abajo En su debut Bueno, Diego Rodríguez Llegaba de Independiente Debutaba con la camiseta de Central Y el día que debutaba con la camiseta de Central Va a ser esto Mirá, gran atajada Muy buen vuelo Contra Olimpo En el empate en uno Del equipo bahiense Frente al Canalla Con Diego Rodríguez Insistimos No es debut en primera edición Sino que es debutando con una camiseta Pasó Independiente el Rusito Metió una gran atajada En la cancha de Canalla Un Canalla que arrancó mal el campeonato Igual que Newby Perdieron los dos Perdieron los dos Rosario Germán Ramón Adrián O Adrián Ramón No, Ramón Adrián creo que es Burgos Supercopa del 94 Llegaba desde Ferrocarril Oeste Un joven Germán Burgos Hay que armar este especial Sí señor Hay que armarlo viejo Venía Independiente Y Asma mete esta atajada Atajando para el equipo cervecero Es el Junior Benítez Mirá En realidad llegaba de Mérida de México Pero claro Arrancón Independiente Y metió una muy buena atajada Frente a Grana En el arco de Quilmes En un partido que termina 1 a 0 Ganando Lanús El año 2015 Gimnasio River Empataron 1 a 1 Julio Chiarini Venía de la gloria Que llegaba del Instituto de Córdoba Acá Oh difícil Difícil La pelota le quedó picando En el punto del penal A Fernández La va a bajar con el pecho Y le queda en el punto del penal Hay una Pierna que amortigua Creo que de Maidana Se equivocó el otro día Pablito Santillo Salió mal Propició el tercer gol de Patronato Ahora es arquero de Arsenal Pero, pero En aquel momento Atajando para Racing Mete esta muy buena atajada Frente a Central Apertura 2009 Llegaba préstamo Del Barcelona de Ecuador Pablo Santillo El ex hombre de Atlanta Mete una muy buena atajada Con la camiseta de la Academia Frente al Canalla En Rosario Ahora vamos a ver a Tito A Tito lo vi A Roberto Bonano Atajando para River contra Platense El zurdazo de Pontones Sí, Pontón Y tapa Bonano Que Antes había atajado En Rosario Central Y hacía su estreno Con la camiseta de River River le ganó 4-1 a Platense Y primero le saca Ese zurdazo furioso De Pontón Y ya en el segundo tiempo Hay otra atajada más Volando al ángulo Volando al ángulo Tero Di Carlo Mirá el Tero Di Carlo El Tero Di Carlo Mirá vos Fernando Di Carlo Vamos a ver a Roberto Fernández El paraguayo Que llegaba Estudante de la Plata Atajando también para Racing Control Boys Va a ganar Racing 1-0 Pero Roberto se mete En el corazón ¿Por qué no? Porque la primera con las piernas La segunda con la mano Pegan el palo Bien lo del paraguayo Roberto Fernández Atajando para la Academia Así debutaba Con la camiseta de Racing Por uno Por dos Triunfo de la Academia Con suspenso El paraguayo Que llegaba a estudiantes Atajando para Racing Para la Academia Dos de cruz ante Boca Es el partido En laucha Cristian Lucchetti Ahí había salido Un poco lejos Y un poco mal Pero después se redime Con una volada Con la mano izquierda Contra el palo Ante el tiro Del Mago Ramírez Cristian Lucchetti Sale lejos Queda descolocado Boca De cruz y Boca Para atrás 1-1 Llegaba desde Banfield El actual arquero De Atlético Tucumán ¿Querés más? Tenemos más Camilo Vargas El colombiano Que llegaba De Atlético Nacional De Medicina Atajando para Argentino Junior Sí Frente a Tigre Va a meter una buena Atajada también El año pasado Para el bicho de Paternal Ahí mirá que Bien Se metía Muy buen cabezazo En primer palo Excelente Lo que hace Camilo Vargas El colombiano En el Diego Armando Maradona Gracias a Emilio Albarracín Que nos dice Que el jugador de Nacional Era Osvaldo Canovio Claro Cedrez jugaba en Peñarol Perdón Tenía razón Es verdad Después yo pensaba Digo No, me parece que no lo tengo Nacional Bueno, a casa casaja Volando al ángulo Impresionante Llegaba de El AECA de Atenas Bueno, atajando para la luz Matías Ibáñez Llegaba ¿De dónde? De Leibar de España Y va a meter una muy buena atajada Otra vez central El actual arquero de Temperre Que allá atajó muy bien Sí señor Ganó el gasolero 3-1 Respira un poquito Sigue en zona de descenso Pero Mientras tanto Te mostramos a Matías Ibáñez Atajando para el Grana Frente a Canalla Sebastián Torrico Copa Argentina Definición por penales Tapa Torrico arriba Así arrancó Torrico Atajó penales Claro Mariano Mesera Ahí está el tiro a Mesera Mesera fue el de Morón Sí, sí, sí Y este es Vila Que también se encuentra Con un Torrico Que empezó A Edificar Su historia Ganadora En San Lorenzo Con estas dos atajadas El día que Se estrenó El día que debutó Con la camiseta del ciclón Llegaba de Boe Cruz Agustín Orión Señores Ahora en el puesto número uno Olimpo Boca Llegaba de Estudiantes De La Plata Primera jugada del partido Claro, mirá Así se presentaba Orión Cinco segundos Así se presentaba Orión Primera pelota que toca Con la camiseta de Boca Roles Espectacular, claro Es un raso de role Y sensacional La volada De Agustín Orión Mándame la pelota al córner Bien por Orión Buen especial Nos vamos a la pausa Quedate Volvemos en minutos